¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia y nos vamos, pero nos vamos ya. Ahora sí, es la primera vez que voy a ir al bote de la basura. El otro día estaba yendo a las tiendas cuando era todavía de día y las tiendas continuaban abiertas. Entonces, en los comentarios muchas personas me decían, no Lidia, tienes que ir cuando ya cerraron las tiendas, porque es cuando van a sacar la basura. ¡Ay! Estoy tan emocionada. Ya sé que para algunas personas es como, ¿por qué estás emocionada por ir a la basura? Pues, porque tengo muchas ganas de hacer dumpster dive. Es la primera vez les digo que ojalá que ahora sí encuentre algo. Vamos a ver qué tal nos va. Acabo de invitar al David y David prácticamente es como mi getaway driver. Él es el que va a salir patinando si es que llega a venir el guardia. Entonces, pues, ¡vámonos! Parte 2, vamos rumbo a la basura. Un carro lleno de ratas. ¿Quieres que vaya para la derecha, Marshalls? ¿Y para qué lado? ¿O para Home Depot? No creo que es que el Home Depot, ¿verdad? No, el Home Depot, pues, no. No sé qué podría ver yo ahí. Una pala, un pico, algo así. Hay madera. Oh, no, no, no. Mi favorito es de estas. ¿Pero este es el del Michael's? ¿Esta basura será esa? Este es Max. Pero como tú dijiste, no tiene... No hay candado, ¿verdad? No, aparte no hay tambos adentro. ¿En ninguno? En este no sé si haya... Yo me voy a asomar. Dale, dale. ¿Tú y el auxilio de Ross? Pues, al menos que lo esté echando en esos contenedores de ahí. ¿Tú crees? ¿Podría ser? O menos que sea este. Pero ahí no hay basura ahí adentro, sí. No sé, ¿qué quiere decir a ese que estará abierto ahí? Ahí hay una bolsa, pero... Eso sí se ve que es basura, ¿eh? Aquí sí hay basura. El chiste de esto a oído, que es nada más dejar todo cerrado. Pues esto sí se ve que es una caja de basura, basura. Ah, ahí hay unos botes de algo. Pero ¿cómo los alcanzo? Estoy bien chaparrita. Déjenle, digo a David. Ven, mirad. Ahí hay unos pomos de algo, pero no los alcanzo. ¿Alcanzas a darle vuelta a esa caja? Si te paras por aquí. David, no te vayas a caer. ¿Qué son las patas de una silla, verdad? Y eso no lo alcanzamos. Ok, vámonos. Esos son los reciclables. Oh, sí hay basura, pero no la alcanzo. Oh, no. Esto sí parece basura, basura. ¿Puedes agarrar esa bolsa que está ahí? Esa. Esa. No, abajo de esa. Esa. ¿Hay algo ahí dentro? ¿La rompes y te sobra? No, no hay nada. ¿No hay nada? Ok. Y aquella que está allá, aquella de ahí, esa. No, esa. 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 No, no hay nada. Ok. Vámonos. Esa es la madera. Como que están... Acomódalo. Ven, hay un montón de cosas aquí, mira. De fiesta. Toma, agarra esto. Ver la cámara. ¿Tú alcanzas? Cuida, que... Que no venga el guardi. Es que no está endolzado, David. Está todo tirado. Mero, abajo de esos, miren. Hay sembrilletas. Hay... ¿Cómo se llama? Ropa. Ropa. No sé qué sea. Oh, qué divertido. David, estamos cometiendo un error en nuestra vida de ratas. Sí, ¿verdad? Sí, no tenemos nada con qué alcanzarlo, mi amor. ¿Te al uso? Bueno, pues esta es la tienda del dólar y como pueden ver, sí hay infinidad de cosas allá abajo, pero pues no la alcanzamos. ¿Qué es, David? Échalo para afuera, yo lo recojo. Oh, está mojado algo. Échalo para afuera. ¿Qué? ¿Te doy la lámpara? Échalo para afuera. O sea, cuero más. Allá veo algo, como un distrazo, algo así. Ok, son unas pijamas de Spider-Man. Levanta la caja otra vez. ¿Qué? Están viendo que no vengo guardia. ¡Sácala! ¿Es toda una caja de servilletas? Ajá. ¿Sabías que no alcanza, mi amor? Las estás tirando nuevamente para adentro. Pues se la estoy pasando. No, no puedo. Tengo las manos de atrás. ¡Déjame de sombrero! ¡Sombrero! ¡Sacala! ¡Saca toda la caja, David! ¡Saca toda la caja! No, sí, 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 sí. Se rompió. ¡Vente ya, salte! Ayúdame a cargar estas cosas. ¿El sombrero? Sí, vamos a llevarlo al carro. ¿Qué cariño de la caja? Sí, todo lo vamos a devolver a su lugar. Ah, caray, hasta una cebolla. David, ¿puedes sacar las servilletas? Aquí, mira. Aquí están. Acá hay más, mira. Hay puños de platos de año nuevo, mira. ¡Dámelo, dámelo! Mira. ¿Está un cocinero? ¡Échamelo, mira, de año nuevo! ¡Dámelo! Es que son platos desechables. ¿Hay más? Sí, están en un paquetado. ¡Dámelo todo! Puños de servilletas. ¡Más, dame más! Hay que apurarnos, porque hay un guardia. Sí, no te preocupes. Ya nos vamos. Me siento como una rata total. ¿Tú también? ¿Hay más o es todo? Hay estas cosas. ¿Qué es esto? Servilletas, creo. Ahora vuelvo, para no dejar nada tirado. ¿Dá bien? ¡Aquí hay un montón! ¡Wow! Está todo lo de año nuevo. Vámonos, ya. Ok, todo, todo y ya. Vámonos, pues. ¡Jámonos, sí, químelo! ¡Oh! Tenemos un gran botín. Vamos acá a saber qué es. Y se quedó infinidad de cosas, pero estaba roto ahí. No me podía asomar, la verdad. Saltito. Échala saltito y yo la recojo del piso, ¿sale? Tira el saltito. Estamos manejando ahora a nuestra segunda localidad para hacer dumpster dive. O sea, aventarnos de clavado a la basura. De verdad, esto es tan emocionante para mí. Yo sé que para la vida está como medio, ¡ay, Lidia! Pero nunca más voy a volver a lavar platos. Ahorita que lleguemos a casa les voy a mostrar todo lo que recogimos totalmente gratis. Si de por sí, oigan, soy chacharera. Ahora imagínense, gratis. Pues aquí se ve que hay cosas, pero literal se ve que es basura, basura. Creo que ustedes no van a poder ver como que mucho. Igual aquí, quién sabe, porque está todo prensado. Y esto es como puro reciclaje. Sí, esto es de que les llegó mercancía nueva. Aquí también se ve que es completamente basura, basura. A ver, esta caja, ¿qué es? Si es basura. Puras cosas prensadas de chai. Esto también se escucha que es basura. Ok, vámonos de aquí. No lo puedo creer. Hay bolsas enteras de pan. ¿Sí las ven? Están enteritas, enteritas, enteritas. Bolsas de pan. Y esto es de la tienda del dólar. Unas almohadas. Y allá se ve que hay unos botes, pero no los alcanzo. Le voy a hablar a David. Ahí veo una caja, como que hay una paja ahí adentro. Ahí está. Y David trajo un palo. Yo vine emocionada y feliz. Oh, hay tomatillos. Está vacía, ¿verdad, David? Sí. ¿Y esta caja? ¿Esa? Está vacía también. ¿Vacía? Todo es basura, ¿verdad? Ok. Miren, si alguien llegara a tener hambre, qué tristeza ver este tipo de cosas en la basura. Son bolsas y bolsas enteras de pan, en verdad. ¿Esta ahí? Ah, y este es otro bote. Y está lleno de botecitos de zanahoria. Sí, es pura basura. ¿No te da tristeza ver todo eso, David? Pues sí. Pura comida. Siente que tiene hambre. ¿Ves como? Ajá. Aquí hay otros botes. Ahí hay una caja de One Jump. No sé qué es, como de juguetes. Esto también se ve que es pura basura. Aquí hay otro bote. Oh, esta es la caja de Little Scissors, ¿eh? Porque puedo oler todas las pizzas. Un bote gigante de aceites. Vacío. Pura basura. Y este es el último, al que vamos a ir ahorita por la noche. Se ve igual aquí, que es pura basura. Oigan, y miren, como que hay un lugar de corte de cabellos. Porque están los cabellos de todo el pueblo aquí. No sé por qué me da tanta risa. Oh, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, David? ¿No? Hay un montón de filtros. Dice, vi que son filtros. Estas cosas. Estas nada más son muchos, muchas cosas. De cajas, como que desocuparon. Pura basura. Vámonos. Regresamos a casita. Y oigan, nos fue de maravilla. Solamente en una tienda encontramos basura. El resto literal era así. Basura, basura, basura. ¿Vieron conmigo pizzas? Oigan, algo que yo no sabía. En el Goodwill ponen candado. Me impresionó eso mucho. Les voy a enseñar todo lo que encontramos. Todo esto que está sobre la mesa. ¿Pueden creerlo? Todo esto estaba en la basura. Y todo está empaquetado. Está cerrado. Viene completamente entero. Todo esto estaba dentro de cajas, como pudieron ver. Las cajas ya estaban como que trozadas. Ya estaban quebradas. Entonces, al momento que nosotros jalábamos ciertas cajas, todo se iba al fondo. Esto lo pudimos conseguir. Agarramos esto. Esto no sé si está quebrado. Sí, sí están quebradas. Nada más una de ellas está bien. Al parecer es como para celebrar esto. Y resulta que la mayoría se van a ir a la basura. Pero la que está buena, creo que la podemos utilizar nada más para... Creo que son desechables. Es lo que trato de decir. Entonces, vamos a usar la que esté buena y el resto a la basura. Miren, esto también nos encontramos ahí dentro. The Gentleman's Ice Tray. Está bien padre. Es para hacer hielo. Entonces, viene con lentes, el sombrero, dos tipos de sombrero. Y de eso nos encontramos tres paquetes. Uno, dos y tres. Entonces, le voy a repartir a mis sobrinos. Y luego, puños y puños y puños de platos desechables. Venían dos bolsas de globos. Pero como pueden ver, llegando a casa, Dania y Samuel no se aguantaron. Y abrieron una de las bolsas de globos. Estuvieron jugando. Y aquí quedó la bolsa toda abierta. Entonces, aquí hay otra completamente cerradas. Es que les digo, así estaban cerrados. No me lo puedo creer de verdad. Y miren, puños y puños de servilletas de otros tipos de platos. Unos que están como más duros. Acá, pues, cientos de servilletas. Dice que trae cien cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis paquetes de ese nada más. Seiscientas servilletas. Seiscientas servilletas. Y todas estas que están viendo aquí. Y algo bien loco. Nos encontramos estos sombreros con las etiquetas y todo. Entonces, creo que vamos a armar un grupo musical. Mínimo tenemos para tres integrantes. Y de este lado también conseguimos otros sombreros. Con etiquetas y todo. De verdad, esto me impresiona tanto. Y aquí conseguimos otros tres sombreros. Todo esto, la verdad, pues, no sé qué podría hacer con ello. Nada más me lo traje a casa. Era como que ya estaba ahí. Y era tanta diversión que yo estaba pasando. Que dije, me los voy a llevar a casa. Voy a dejar que los niños jueguen con ellos unos días. Si no los quieren y no quieren jugar con ellos, pues, porque la verdad son sombreros. No sé qué podrían hacer con ello. Los vamos a donar. Los voy a llevar a la tienda de Goodwill. O voy a buscar también en las áreas de los shelters de mujeres. Donde van las mujeres que, pues, son abusadas. Y a veces llevan niños. Entonces, creo que se pueden divertir con ese tipo de cositas. También aquí, miren, vasos desechables. Encontramos tres sets de pijamas con las etiquetas y todo, ¿eh? Vean, tienen las etiquetas pegadas. Uno. Estos son unos pantalones. Pero estos pantalones, dice que viene un set de dos. Y no, nada más nosotros encontramos una pieza. La parte de abajo. Y luego, este es un set de cuerpo completo. Que algo que dice Yeti to Party. Algo así, como estilo Yeti. Viene todo ese cuerpo completo. Y aquí está otro que igual. Es exactamente lo mismo. Pero viene así. Y este es como para los niños más pequeños. Todas estas cositas que nosotros no vamos a utilizar. Como estas pijamas y este tipo de cosas. Todo esto lo vamos a donar. Pues, igual les digo, nosotros no tenemos uso para ello. Muchas, muchas, cientos y cientos y cientos de servilletas. Estos son paquetes que vienen dobles. Sí, igual dice que trae cien por paquete. Y acá igual son un moño enorme. Igual eso para la donación. Y platos y platos y platos y platos. Todo esto, yo venía jugando con David y yo les seguía diciendo, nunca más voy a lavar platos. Nunca más voy a lavar platos. Pero realmente no necesitamos esto. Entonces, sí, quizás voy a tomar unas piezas de aquí. Pero el resto se va para donación. Les quiero comentar algo, ¿ok? Es un poquito overwhelming. Un poquito como que... No sé cómo explicarles que haya tantas cosas sobre esa mesa. Tantas, tantas cosas. Y luego la diversión para mí era que todo era gratis. Y esta es la primera vez que les digo que yo hago algo así de meterme literalmente al bote de la basura. Estar esculcando ahí. Les quiero decir algo. Para mí fue una sorpresa muy, muy grata, muy divertida. Fue un poquito de miedo porque tenía miedo que el guardia nos fuera a regañar. El guardia pasó una vez y no nos dijo absolutamente nada. A lo que tengo entendido nada más con que no dejes nada. Así como que, ah, empiezo a aventar las cajas para afuera y dejar desastre. Obviamente dejar todo igual como estaba. Y que igual es por respeto. O sea, no vas y abres la basura de alguien y le tiras todo. No. Y algo más quedé un poco con un sentimiento de, pues, de tristeza. Un sentimiento de, como de cuestionando a las personas. No cuestionándolas, pero hasta cierto punto como un poco decepcionada. Esa es la palabra que estoy buscando. Me sentí decepcionada al ver tanta comida en la basura. Tanta comida. Barras y barras y barras de pan enteras que estaban nuevecitas. A lo que yo alcanzaba a ver, no se veía que las barras estaban así. Ah, todas las barras de pan están echadas a perder. Todo está podrido. No, no estaban así. Pero eso es lo que yo alcanzaba de ver de afuera, ¿ok? Del bote de la basura. En ningún momento pude entrar así directamente al bote. Porque, pues, ya estando allá adentro me iba a quedar atorada allá adentro. Pero me dio como, no sé cómo explicarlo. Como un sentimiento de tristeza hacia los humanos. De ver tanta gente que está batallando. Y no tienen el alimento suficiente. Yo esto que me están viendo hacer. Yo lo disfruto, ¿ok? Para mí es una diversión. Yo no me siento avergonzada en ningún momento. Yo me siento divertida. Para mí creo que lo tomo como un juego. Y les quiero decir algo ahorita rapidísimo. Mi papá hoy se le va a salir el alma. O si él algún día llega a ver este video. El alma, el espíritu de mi papá se le va a salir. Hace años, resulta que yo tenía como unos 16, 17 años. Y estábamos viviendo en Nayarit con mis papás. Y resulta que un día ahí bien aburridas. Ya no teníamos nada que hacer. Yo, Sara y Abby, mis hermanas. Y de pronto dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo una idea buenísima. ¿Por qué no vamos a la basura? Y era como, ¿a la basura? Sí, vamos, vamos todos a la basura. Y ya estando en la basura. Podemos recoger fierro viejo. Y luego lo vendemos. Y era como, ¡sale, sale! Y estábamos bien emocionadas, ¿ok? Invitamos a mi hermano David, a mi hermano Noé, y otro muchacho que vivía ahí. Y vámonos directo a la basura. Fuimos a parar todos, ¿ok? Y nosotras, para nosotras era un juego. Era tanta diversión estar esculcando. Literal había basura. Y raramente encontramos muchas, muchas cosas. Vasos, tazas, pantalones, de todo tipo de cosas vimos en ese basurero, ¿ok? Hasta vimos un borrego enorme muerto. Era como, ¿qué le pasó a este borrego? Pues bueno, ahí andábamos nosotros de detectives y las risotadas y la diversión. Y era una gran diversión porque yo ya les he platicado un poquito de mis padres que realmente no nos dejaban salir mucho. Era como, no, 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 quédense aquí. Como que siempre nos estaban protegiendo. Entonces, nosotras dar esa salida para nosotras era como, ¡ja, ja, ja, ja! Andamos en la calle, en la basura, escultando. Pues bueno, sacamos el fierro, lo vendimos, nos dieron, no me acuerdo que si 100 o 200 pesos. Nosotros hicimos una fiesta de tacos. Y les digo, a todo esto era para nosotras una gran diversión andar fuera en la calle. Pero resulta que ya regresando a casa, mi mamá habló con nosotras y nos dice, hijas, su papá estaba muy avergonzado. Él me dijo hace rato, Ramona, ¿cómo que mis hijas andan en la basura, Ramona? Y de verdad, no sé, pero como pueden ver, y si me conocen de los blogs, saben que tengo el carácter muy ligero. A mí me da demasiada risa todo, me divierte. Y no lo tomo en ningún momento como, ¡ay, me estoy subajando yendo a la basura! No, para mí es una diversión, es nada más divertido. Y les digo, hoy me encontré con algo muy diferente, no tanto divertido. No, para mí fue como, ¡ay, qué onda con esto! Me sentí un poquito, un tanto extraña. Pero bueno, no sé qué voy a estar viendo próximamente, porque les quiero decir desde ahorita, yo ya quedé enganchada, 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 más no poder. Esto para mí fue un, como una probada de un pastel delicioso. Si de por sí yo ya les he dicho, yo ya soy chacharera de corazón, yo ya soy compradora de rebajas, yo ya soy esa persona, yo ya soy esa persona, ¿ok? Me encanta, me encanta andar ahí, me encanta viendo a ver qué veo. Y resulta que pues ya vi, ya vi y no voy a dejar de ver. Ya tengo como que una ruta trazada y ya invité a mi manejador oficial. Le dije al David, por favor, ¿me puedes manejar aquí mañana? Y sí, sí, está bien, está bien. Ya me dijo que sí, entonces mañana, si el Eterno quiere y amanecemos, voy a ir al Burlington y luego a ver qué tal. Obviamente creo que es igual que una segunda. No todos los días va a haber basura, no todos los días. Hay que saber la verdad. Pero igual hace unos días ya saben que yo me di unas vueltas y no vi nada. Y miren ahora todo lo que me traje a casa, esto no es ni la mitad de lo que se quedó. En el bote se quedaron, yo creo, unas cuatro o cinco veces esto que ustedes están viendo. Había cajas debajo de cajas y llenas, llenas de cosas. Esto que ustedes están viendo aquí son cuatro bolsas de basura, de basura llenas. Y hagan de cuenta que yo metía y metía y pues obviamente ya no podíamos. Y me encantó, me encantó. Si de por sí ustedes ya saben que una rata vive dentro de mí o en mi vida pasada yo era una rata. Y reencarné y voy a continuar siendo rata porque a la rata nos gusta. Entonces, gracias por haberme acompañado. Gracias por decirme también, Lidia, ve cuando ya la tienda haya cerrado. ¡Wow! Fue como que me explotó el cerebro y dije, ¡Sí, es cierto! Y miren nada más qué divertido. Bueno, pues yo voy a empacar esto otra vez porque les digo, no me puedo quedar con todo esto. No sabría ni qué hacer ni por dónde empezar. Pero sí me voy a quedar con unas piezas y el resto se va para donación. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias, gracias, gracias. Y estaremos viendo próximamente qué me encuentro. ¡Nos vemos! ¡Túrdole, my friends! ¡Túrdole! Algo que olvidé enseñarles es esto. Venía como que es una pared para poner este estampado, como una fiesta de Mardi Gras. Y ya me puse mi sombrero y ya estoy aquí que practicando. ¡Renuévame! ¡Renuévame! No sé qué es eso. Mira, tú no vas a estar en mi grupo musical por estarte burlando de mí. ¿Y cómo se va a jugar tu grupo musical? Pues no sé, pero tengo otros dos sombreros por si se quiere integrar. No, ¿cómo que no? Yo, yo me voy a integrar. ¡Qué chupo acá! ¡Ay, sí te queda muy bien! No. Sí, 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 tú puedes ser parte de mi grupo. Mira, tómate una foto, por favor. Tómate un video. No, por favor, sonríe bien. Ok. ¡Hazlo bien! ¿Qué quieren que haga? A ver, y digamos que tú eres el integrante. Yo cante renuevo, ¿a mí tú? ¡Santifícame! ¿Y eso quieres el gante o qué? ¿Tú eres el son cristiano tú, ahorita? Es que estoy tan bendecida, ¿no ves? ¡Ajúa! O las barbas de mi tía Petunia. ¡Gracias! ¡Gracias!